Hola, ¿qué tal? Soy Piero Quispe y hoy acepté el reto de las preguntas y me acompaña mi amigo Diego Romero. Hola gente, ¿qué tal? Vamos por las preguntas. Hola, bueno, hola, bueno, adiós. ¿A quién le digo, caos, ahora? Lo primero que le dijiste al profe Campanucci. Buenos días, profe. El mejor peinado del equipo. Polo. Crema o granate. Crema. Una canción que escucha siempre. Cartuble, la Remix. ¿Tu película favorita? Los Indestructibles. ¿Dónde celebrarías tu cumple? En mi casa, con mi familia. ¿Lo que has aprendido en la U? Su garra. ¿Una leyenda con la que te hubiese gustado jugar? El Loco Vargas. ¿El primer compañero que conociste en la U? Ojitos. ¿Marcar un gol bonito o decisivo? Marcar un gol bonito. ¿El jugador que vive más cerca a tu casa? Nielson. ¿Un sitio del Perú que te gustaría conocer? Cusco. ¿Sabes tocar algún instrumento? No. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol? Los 7 años. ¿El que seguiste mejor del equipo? Andy Polo. ¿Cuántas más costas tienes? Ni una. ¿Otro deporte que te guste? El tenis. ¿Desayuno, almuerzo o cena? Cena. ¿Si no eras volante serías? Arquero. ¿Tu hijo de fútbol mundial? Messi. ¿Tu jugador internacional favorito? Messi. ¿Qué desayunaste? Juego revuelto con avena. ¿El más serio del equipo? Carvalho. ¿Un sueño por cumplir? Ir mal extranjero. ¿Tu mejor amigo del fútbol? Agüero. ¿Messi o Cristiano? Messi. ¿Lo primero que haces llegando a casa después de entrenar? Saluda a mi mamá. ¿Te has buscado en Google? Sí. ¿Estás el favorito del mundo? El CACNOW. ¿La ciudad más bonita que conoces? Cusco. ¿Cuántas preguntas crees que has respondido? 26. ¿26? No, más. ¿29? Un poquito más. ¿32? Sí, 32. ¿Sí? ¿Le voy a decir? ¿Le voy a decir? ¿Le voy a decir? Gatuvela. Gatuvela-Ren. Espera, soy Cristiana Ronaldo.